vaya no pasa nada hoy le damos mostrando la gente como es aquí verdad ni la nadie se confunde por todos lados ¿cómo no vas a conocer esa gente? ya me van a meter uno de acá Julio, ¿por dónde nos ha andado abajo? yo por todos lados por la chava pero yo no soy chava fíjate que es bueno conocer es bueno es bueno, porque así uno no se pierde las bestias yo no puedo conocer comasagua por usted imagínese ajá ¿cómo usted se iba a meter a esos lados? su lado a los tores bien, hermoso con comasagua yo ya he ido ¿ya ha ido? vamos con Julio y yo voy a hacer un clima una ruta ahí es el ladito este usted ni sale de la casa ¿cómo no? de chiquita fue una vez pues sí, Katy, ¿y al final? no hombre, pues sí hablamos de lo que es Chambra mi mamá tenía un novio de por allá ah, con razón ya sé yo mi mamá y yo estaba bien chiquita sin andar en moto se vino y este normal 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 pues sí, entonces ¿qué ha dejado la bestia? por eso lo conozco comasagua y él vivía ¿ves el peñón que está ahí? que es famosísimo abajo vivía en las casitas esas ¿en serio? y se miraba el peñón así que tiene sagrada pero como yo estaba chiquita nunca me quisieron llevar porque pues sí va muy peligroso ¿sí? pero sí fue ¡eh, eh, eh, eh! pero sí fui como al río que me acuerdo que es bien grande hacia arriba aún no sé si yo lo miraba grande porque estaba chiquita jajaja ahorita vamos para el super selecto directo al super super a comprar las tripas estas porque dice que es lo único que les hace falta la lengua y la cola ¿qué van a ir a comprar? ¿ah? ¿qué van a ir a comprar? la tripa dijo así la tripa, la lengua y la cola tu tripa, tu lengua y tu cola porque es lo único que les hace falta es lo único que me hace falta es lo único que me hace falta es lo único que dice ella que le hace falta según ella o no? según yo sí según ella ahí ella va después vas a estar diciendo Katy, pasame esta receta jaja si le queda bien, sí, va a hacerlo medioso pero si te queda así como que mira, si te queda bien todos estamos a felicitar ¿qué es lo que le preocupa? ¿qué? creo que no va a ser mi culpa no que eso quede duro porque como si es de un día antes hija de un día antes la pata la pata 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 es normal la pata es normal por eso por eso no no las orejas la cola todo las orejas y la cola pero este que te iba a decir yo le voy a meter fuego a esto y voy a echarle todo que te quede rico si pues sí que tenga buen sabor la sopa aunque se vea con tortilla Es que mira, vaya, la panza es lo que le da bastante sabor a la... Pero hay algo que también, no sé, no va a cero. Hay algo que le da un toque. No, no, es que fíjate que yo, fíjate que no es pasa. Y la pía ya no lo sabe hacer. Cuando yo miro a una vista así, va, que dice que... ¿Dudosa? No. Digamos, por ejemplo, va. Ajá. A la edad que tiene ella, yo digo que ya más o menos la mamá la debería... Oren, Oren. La media Oren. Oren, a cocinar y todo eso. Porque fíjate que yo tengo... Yo, de parte de mi mamá, yo sé que ella a veces cuando se propone puede cocinar. Hace cosas ricas. Pero no es muy pegada como así a mi hija, va. Pero cuando mi hija, la blanca le voy a enseñar a la otra abuela. Desde pequeña. Porque la otra abuela puede cocinar. Y ella y señora así se rebusca, mira. Pero yo le voy a decir que si no le deje a la mamá, que deje a ella en la abuela que ahí quiera. Para que... Pero que ahí conforme vaya este mundo educando, a ir creciendo, a ir aprendiendo. Pero si voy a enseñar desde pequeña... Y desde pequeñito. Si a mí me hubieran enseñado eso desde pequeñito, no te hubiera preocupado. ¿Y tú qué hacías cuando estabas pequeña? Ella ya hacía hablar así. Estudiar. Estudiar. Yo de la edad de 10 años... ¿24 a 7 estudiabas? Desde 10 años empecé a quedarme solo y yo tenía pichos en la casa para hacerles comida. Mi mamá se iba a vender con mi papá. Y mi papá se iba a trabajar. Y yo me quedaba solo. Ya ahorita. Yo quizás no es que sea tan jaciva de que lo sé todo ni nada de eso, pero no está más jacido de... ¿Para eso no? No, de hacer las cosas. Porque fíjate que yo me quedaba con mi hermanito chiquito y me quedaba con dos niños más que eran chiquitos. Que ahora están en Estados Unidos porque eran de un tío de nosotros. Entonces yo los cuidaba a los tres y a mí yo les decía comida, desayuno, almuerzo. Ya la cena ya venía a hacer a mi mamá. Ok. Pero yo ahora hacía la comida. Es que así es como uno aprende a golpes. Yo así aprendí también a golpes. Mirame. Yo una vez tuve la experiencia de que sí me aprendí yo, porque adentro teníamos la cocina de nosotros y yo estaba cocinando. Pero para que no me salieran los bichitos, había cerrado la puerta yo y por la ventana estaba saliendo porque eran bien rebeldes. Entonces yo cociné la ventana y una vez me cierran la ventana y la cocina estendida adentro. No, mi mamá tenía que siempre que servía, no dejaba la comida. De hecho, aunque a mí me dejara encargar de mi hermanita, siempre ha sido así. Es que la responsabilidad es esa de la mamá. Porque cuando te quedas solo con un hermanito, lo principal que haces es huevito frito. Pero eso es algo básico, eso sí lo sé. Y la mamá, la palabra que nos dice la mamá, no sé si todas lo has dicho. Es como que te dice, el día de mañana esto te va a servir. Ah, sí. Aquí ya tienes una idea de sopa. Es algo que a diario se hace aquí en El Salvador. Cuando hicimos la comida de China, allí sí. Allí sí, mira, allí sí. Estabamos en la luna, nosotros no sabíamos los sabores como consumas la comida. Digamos en la sopa, por ejemplo, la sopa de pescado. Yo como tres cucharadas. Y me agrega que es hilo buscando el sabor en YouTube. Ahí me tocó hacer el sushi. El sushi. Para enrollar el sushi, yo la preparación de la nueva tarde. La nueva tarde de la Yerni. A la Yerni. Para enrollar el sushi, dije yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo es que se hace? Con un volado de hojas de pescado. ¿Cómo le dices? Una hoja verde. Con un cuero de pescado. Sushi. Hojas de pescado. Hojas de pescado. Y es bien frágil. Si no lo sabes enrollar, pues la gente desarma eso. Dice que es bien delicado. Y la otra, el arroz te tenía que quedar como pegajoso. Para que quede su punto. Ni muy pegajoso, pero que quede como que se pegue medio. Si no te queda masoso, pero suelto la vea. Suelto la vea. Ajá. Ajá. Masoso, pero suelto. Pero un poco suelto. Ajá, porque. Ey, pero vaya yo lo hice todo. Pero si me pude nervioso, fue eso. Enrollarlo. Enrollarlo. Enrolladito. Si. Ah, la Yerni. Para que me han comprado los palillos para hacerlo. Para enrollarlo. Para enrollarlo. Ajá. Porque es una manquetilla así. Si pues si. Y no pudieron usarlo. Yo me reía con eso porque. Para ese es mi tutorial. No, pero la lógica. ¿Qué te tocó hacer algo? La lógica. Ajá. No, pollo a la naranja. Pues que me quedaron pollo a la miel. Pollo a la miel. Es que es miel de abeja le echaste. O que le echaste? Un loco. No es que eso le echaba. Pero no le echaba demasiado. No le echaba demasiado. No le echaba demasiado. Está el bote, el espino así. Ay no, pero pollo a la naranja. Es que si. Pues si. Estaba saludoso. Porque el del diablo era pasable. Ajá. Estaba cocinando. Una vez. A ver que era. Estaba muy crudo. Y crudo. Y por eso. Y yo se lo estaba barrando. Hey Nespaja ya voy haciendo tres veces. Pollo a la naranja me ha tocado tres veces a mi. Seguidita. 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 Cuando mi hermana me cuidaba a mi y a mi hermanito. Ajá. Una vez mi mamá le dijo. No te daban comida porque yo. Le dijo. Bien comida más que vos. Y le dijo. Le dijo a mi mamá. Le vas a hacer una sopa ahora. Le dijo. Ajá. Le dijo ella. Y le dijo a mi mamá. Todos los ingredientes que le iba a hacer. Y lo chistoso es que ella hizo la sopa. Le echó la verdura. El pollo y todo. Ajá. Y cuando nos va dando la sopa. Ajá. Y nosotros. Qué fe esta cosa. Le dijimos. Eso no parece sopa. Y que no se que. Y mira. Nos comimos eso. Solo tortillas con queso. Comimos. Y cuando va llegando mi mamá. Mami. Yo no pude hacer la sopa. Le dijo. Ajá. Y le va diciendo. Y como no. Le dijo. Si no le echaste la sopa. O sea. No le había echado la sopa. Ajá. Solo la pura agua. Y la verdura. Y como yo estaba pequeña. Yo tampoco sabía nada de eso. Antes así eran las sopas. Si. Nada de condimentos. Solo la salita. Es una pura esa que agarraba a uno. Hoy los condimentos los olvidan todos. Los colorantes. Mucho colorante. Porque ahora. Por ejemplo. Lo que está diciendo. Es que le tenía que haber echado la sopa Maggi. Cierto. La que viene en sobrecito. Ajá. La mora. Solo en agüita y sal. Uh. Papá. Papita. Allí. Un tomate así de fregado. Uh. Maggi. Cebolla. Cebolla. Aquel día hicieron un fresco en la sede. Piña. Piña licuada y todo. Piña licuada. Y le echaron fresquito. Bah. Lo arruinaron. Imagínate. Fue natural. Natural. No te quiero. No te quiero. Por ejemplo. La sopa Bolo. Que va a hacer ella. Eso. No lleva Maggi. Ni nada de eso. No. Si le quiere echar. Pero la propia de sopa Bolo. No lleva. Es que el bolo no lleva. No lleva. Solo nada más cocida. Para ir para la sopa Bolo. Si lleva. No si ya. Yo lo tomo. Yo le dije a la norma. Que comprar un six ahorita. Porque como para que esté haciendo la sopa. Pero si lleva. Porque mira. Eso. Yo lo he visto. Que lo hacen con papas. Este. Un jugil. Tomate. 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 Cebolla. Huevo. Lleva sopa Maggi. Y consome. Hace unas piedras. Le echan unos bolos. Las piedras. Las piedras de rio. Las piedras de rio. Las piedras de rio. Las piedras de rio. Yo he visto. La sopa de bolo. Mira. Yo la sopa de bolo. Porque. Yo he visto que. Que la hacen con chorizo. Chorizo. Huevo. Tomate. Chile verde. Eso es. Y le echan cerveza. No es paja. Eso le le hemos dicho a camarón. La sopa de piedra. No se donde he inventado eso. Si. La sopa de piedra. Que rica. Que ponen las piedras a quemar. Las grandes piedras de rio. Y así las chupan. Y el toque. O sea que ahorita. Solo las cajetas le departan. El quema. El toque. El toque está. El de tripar el tomate. Así ve. Ajá. Estar de tripar el tomate. Allí está el toque. Que rico. Vamos a pasar por el Mondongo. Si. Vámonos. Este ya es el último. Aquí en el mercado. Porque ahorita ya solo pasaríamos al super. Y allá lamentablemente no podemos grabar. Porque no dejan. Así que ahorita ya solo. Solo vamos a pasar por tu tripa. ¿Verdad Katy? Si. Solo por mi lengua y mi oreja. Va a comprar ella ya. ¿Qué es lo que le falta a ella? Las uñas de la boca. El camarón. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cola de camarón. Ah, la cola. Cola de camarón. De ella todas van bien, va? Si. ¿Vos? A mí me falta la crema, creo. La crema de sopa. De maricada. La crema. La crema de sopa. Sopa de tortilla. No, no, no. No, no. La que le echa. Ay no. Va a crecer que no la pudo comprar. Yo creo que la vamos a cavar un poquito. Ahí la podías comprar. A eso es lo que yo voy. La crema. La crema es la sopa. La sopa es. Yo no sé qué es lo que llevan. Que me falta. La sopa es. Ok, pues. Seguiremos allá en la sede. Bye chicos. Vamos a la sede. Vamos a la sede.